¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Buen día para todos. Aquí estamos frente a Tribunales, justo vamos para Córdoba y Medrano donde va a votar mi ley, minutos nada más, y nos encontramos con esto. Miren lo que es Tribunales, aquí. Hay en la plaza frente a Tribunales, que ahora vamos a mostrar, un montón de personas, pero calculo más de 150 personas que están acampando y viviendo ahí. Nos llamó enormemente la atención. Todo esto está pegado en las barreras que ponen Tribunales aquí para justamente que no pasen las manifestaciones que hay permanentemente cuando tienen que venir a declarar algunas de las personalidades. Aquí vino a declarar Cristina Kirchner y fue realmente increíble. Miren las mallas que se colocan aquí, es impresionante. Y miren ustedes allá a lo lejos, a ver si lo podemos acercar en las cámaras. Fíjense ustedes la cantidad de gente acampando allí, protestando por distintas circunstancias. Resistencia ancestral, por lo que ha pasado en el territorio de Jujuy. Es impresionante esto, la verdad, increíble lo que está pasando y lo que estamos viendo aquí. Tribunales, entonces, vamos para Córdoba y Medrano, donde va a votar Javier Milei. Poco clima de elecciones, poca gente y los candidatos que siguen votando y siguen pidiendo a la gente que vaya a votar. Creemos que va a ser un récord histórico de la cantidad de gente que no va a ir a votar en estas PASO argentinas, donde, aunque les parezca mentira, se juegan mucho. Muchísimos se juegan, ¿eh? Muchísimos. Algunos candidatos se juegan realmente muchísimo. Nos vemos en un ratito nada más.